Tan desagradable como yo, podamos hacer un libro que pueda levantar tantas pasiones, ¿no? Sí, como podemos ver. Ahí ha salido bien, ¿no? Vale. Estoy aplicado ahí. Ya está. Voy a ir demostrando lo que hay. Bueno, la verdad es que este texto llevaba escrito como año y medio, por ahí. Son de esas cosas que uno va escribiendo cuando está en el sofá y viene la venada y se pone a escribir, ¿no? Igual que los cuentos infantiles que publiqué también, pues está bien. Como Dumas. Se escribe en el sofá, desde el encuentro. En el sofá y para más colmo, para más colmo, este texto está escrito en mi móvil, en el blog de por ahí. Ah, ¿sí? Sí, 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 en el blog de notas. Con emoticones. Yo estoy viendo a la tele, voy a ver en una serie, lo más rara y más fea en la serie, más me da por coger el móvil a, ¿cómo es? Facebookear o hacer cosas así, pero a veces inclusive pues me da por escribir tonterías. Pues en el blog de notas, pim, 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 vas escribiendo y un día, otro, 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 y de repente sale un cuentecito muy chiquitín porque el día que pensé en publicarlo digo voy a imprimir en Word, a ver cómo queda esto. Página y media. Es que digo, ¿a dónde voy yo con página y media, de verdad? ¿Y cómo puede salir aquí un libro? Bueno, pues digo, Sergio seguro que me ayuda. Y en esa misma época, Sergio empezó a sacar una cosa muy bonita en Facebook, que eran pieses. Pieses de chicas. Pieses. Pieses, uno al lado de otro. Me acuerdo. ¿Vale? Sí, sí. Y este chico, aparte de felicitas de pies, los dibuja bien. No, 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 podía ser felicitas de pies y dibujarlos mal, pero no, no. Afortunadamente lo dibujaba bien. Y como ya de que no conocíamos del otro libro que le publicamos, del 20 de los pinceles, un libro puro marketing de aquí, su valía. Que está ahí, un autobombo. Que también está ahí. Y también había publicado el libro infantil de tres abuelas. Pues, pues os a buscar a alguien que supiera dibujar mujeres, que le diera un toquecito especial, que si te pudiera causar un poco de hormigueo por aquí por los... ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? Pues digo, Sergio. O aquí, Sergi. Aquí, Sergi. No. No, pero no. No, pero no. Yo sé que estaba muy ocupado. Cuando no hay, se tiene. Sí, sí, sí. Y se lee, se lee en dos páginas. Es verdad, yo siempre lo he pensado, digo, este libro es que como lees dos páginas, dos páginas polvo, dos páginas polvo. Eso tiene que ser más o menos la media. Ahí, por ahí va. Y si no, de verdad, si no como escritor me siento defraudado. ¡Toma! ¡Súmame! Con lo cual, yo, todos sabéis mi email de la editorial, ricardo.com.net. Pero no le acuerdo contigo. Quiero que me escribáis experiencias. ¿Vale? Experiencias. Oye, que si hay que sacar una segunda edición aumentada con casos... Oye, basado en hechos reales. Sí. Porque la pregunta que todos tenéis en la cabeza de, ¿está basado en hechos reales? No. Os invito a una tarde con... Os invito a una tarde conmigo y podéis descubrirlo o no. Yo ya no... Cuando quieras quedamos, Ricardo. ¡Guapetón! ¿Guapetón? Vale. Bueno, pues, la verdad es que al final, dije, oye, del folio y medio, ¿cómo sale un libro de al menos cuarenta y tantas páginas? Que dé un poco de grosor, porque si no va a quedar como con una grapita, ¿no? Como el famoso sello grapa. Aquí me parece, no digo más, ¿no? Y le trocee el texto, el texto se lo trocee a Sergio. Y digo, pues este trocito, que son cuatro líneas, aquí me pone esa... Y muy explícito yo. Una mano que entra, que sale, que se ve, tal, una rosa grande, tal. No me hizo ni caso de ningún dibujo, pero bueno. Da igual. Pero ha quedado bonito, ha quedado bonito. Y al final ha quedado pues eso, un libro hermosito, que yo pensaba como el libro objeto para regalar el 14 de febrero, que está aquí al lado, está aquí al lado. Y todos tenéis un montón de gente a la que regalar. Y si solo tenéis una o más, mejor dos. ¿Vale? Si tú lo dices. Por si una no cae, tenéis a la al lado, pues yo... Siempre hay un montón de gente, ¿no? No, amigo, no, amigo, no. Mejor. ¿Vale? Con lo cual yo lo hemos entendido como el libro objeto. Como el libro de cariño. Y como tal está impreso de esa manera. Con un papel de poquito más especial, unos colores así amables, con su lomito de tela. Queríamos darle un tinte un poquito de regalo. Es el típico libro, claro, es el típico libro que no compras quizás, hombre, si lo compras para ti. Pero uno que te lo guardas. Y el otro es el que regalas. Hay que duplicar dentro, acuérdate. Por los postres, ¿vale? Con lo cual, en una sesión de filmas como esta, lo importante es llevarse un dibujo guarrón de Sergio. Yo me voy a poner dos tonterías al lado. ¿Vale? Y procuraré poner bonita letra para nuestro peredicto. Pero el dibujo guarrón de Sergio... ¿Vale? ¿Te puedo pedir lo que quieras? Para mí. Te acabo de colar. Te acabo de colar. No sé, el primero que vaya, luego yo. Claro. Es una tarde. Es una tarde. Pero a mí, dame un año. Dame un año. Dame un año que te saco un integral. Un año que te saco un integral. Lígatelo, tú. No tengo pisa. Todos los dibujos están hechos a medida para el libro. De eso cuando lo terminamos, lo maquetamos, faltaba un dibujito. Que fue el último que hay donde se veía a la chica pegando un mordisquito en el lóbulo de la oreja al chico. ¿Vale? O es posible, por favor, hacerlo a menudo. Me gusta. A mí me gusta, me gusta. O sea, que si queréis ahora, después de firmar en el libro un mordisquito en mi oreja, os dejo. Yo también os dejo que le volváis a la oreja. Menos la portada. La portada ya existía. Y fue quizás lo que a mí me llevó a pedirle a Sergio que hiciera él conmigo el libro. Porque a mí la portada me pasa encantador, la verdad. Acordaros que mañana se inaugura la exposición en... En el café Cronopio. No, si solo es para que digas algo. Está en Barón de San Petrilo, 46. A las 7. Pero que sepáis que no podéis comprar esa portada porque el original ya es mío. Ya la he comprado. Oye, que no te he parado, ¿eh? Es verdad. ¡Hablando de todo! Pero que me acuerdo. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues ahora Sergio os va a dirigir unas lindas palabras o si no, no le indudimos. No, yo creo que ya está todo dicho. Después de la intervención de Ricardo es como, no sé, como actuar después de los roles en el tono. Un prisionero en una alameda, ¿no? Sí, exacto. Vale. Así que nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por venir aquí. Que espero veros mañana también. Te estás perdiendo la intervención de Sergio. Y nada, no te preocupes. Ya acabo, ya acabo. No. Vale.